¿Cómo ha sido esta semana corta hacia el jueves? ¿Saber si pudiste parar el equipo? ¿Qué nos podés contar de Cotis Fernández? ¿Cómo está el grupo en general? Desde lo estrictamente futbolístico nos dedicamos más a la recuperación después del esfuerzo del partido del otro día con el tracondicionante que tuvimos jugar casi un tiempo con un hombre menos la temperatura que hacía el esfuerzo que nos llevó a hacer el rival por las situaciones que le comenté con la anterioridad y mañana vamos a en el último entrenamiento antes del partido vamos a definir el equipo y vamos a hacer algunos movimientos pensando en lo que nos va a proponer y de lo que vimos lo que hace Defensa y Justicia pero en su mayoría el plantel que estuvo concentrado para el partido del Cigre sacando a Casco por la expulsión el resto está en buenas condiciones físicas y todavía tenemos unas horas para que se lo empiecen de recuperar ¿Ya definiste si Cotis viaja o vas a esperar hasta mañana? No va a viajar ¿Va a viajar? Sí, sí, está en la lista de los jugadores que vienen a concentrar después tenemos hasta el jueves a la mañana es que siempre cuando jugamos después de las 5 de la tarde a algún muchacho le gusta moverse es objetivo hacer un entrenamiento a la mañana jueves al mediodía vamos a definir tanto él como algunos muchachos que arrastran algunas molestias musculares pero mayormente no va a sufrir grandes modificaciones el equipo con respecto a que le ganó y de buena manera a Tigre ¿Qué nos puede decir del rival de turno de Defensa y Justicia y del partido que vamos a asistir seguramente en Varela? Sí por lo que propone Darío en todos los equipos donde él dirigió no vamos a encontrar un equipo que creo que nos va a presionar alto juega un montón de lugares de la cancha en un uno contra uno que ataca de manera extremadamente vertical por momentos y que bueno está pasando algún momento de su sobra Darío como tocó pasar a mis fechas anteriores y nosotros tenemos que entre comillas aprovecharnos de esa desesperación y de hacer un buen partido protagonizado como lo habíamos dicho y como lo hicieron los jugadores en el partido contra Tigre porque de ganar nos va a permitir dar un paso importante en acercarnos a lo que queremos clasificar a Copa Gustavo recién decías que iban a esperar a Coti Fernández hasta jueves al mediodía en conferencia después del partido con Tigre dijiste que en lugar de Casco ibas a jugar Corbalán preguntaste si ratificás esto o existe la posibilidad de que puedas jugar aquí ocho días y la otra tiene que ver con el resto del equipo tenés pensado hacer alguna otra variante de acuerdo al rival o la idea también es mantener la línea por la que vienen es decir se jugó bien y se ganó con San Lorenzo se jugó bien y se ganó muy bien frente a Tigre y la idea sería tocar lo menos posible es así me va a romper la parte ¿y qué encontrás de explicación? pasaron momentos bravos en el semestre y vos dabas tus argumentos en el momento difícil bueno ahora se dio vuelta la cuestión ganar de forma convincente de local jugar bien y también sostener un resultado en las condiciones que vos mencionabas en condiciones de visitante ¿qué explicaciones encontrar para que haya vuelto la contundencia y los triunfos principalmente que necesitaban? Hemos hecho los análisis después posclásicos los jugadores han dado una muestra de hombría el plan de pasar ese mal momento nos recuperamos creo que estoy convencido el gol de Maximiliano contra Godoy Cruz sobre la hora nos permitió me permitió a mí seguir en el cargo y de ahí empezamos a volver a tener todos confianza en cada área que ha vuelto a ocupar en saber de que no habíamos hecho el derecho a las cosas tan mal que estábamos inmersos en un campeonato irregular de todos que no era casualidad que tuvimos ocho partidos sin perder al día de hoy después del puntero del campeonato que arriba somos el equipo que menos partidos perdió perdimos solamente tres y que los jugadores han mostrado defenderme donde en el mejor lugar donde se puede defender a un entrenador que es una cancha y con juego que no es poco y creo que día a día el equipo ha crecido en confianza el ánimo de entrenamiento estuvo siempre alto y ganando potencia y hoy ya yo tengo la difícil misión de tener un montón de jugadores disponibles sacándolo a Diego y a Yoba y eso potencia muy bien al plantel porque jugador que entra jugador que lo está haciendo bien y han vuelto al equipo jugadores importantes en un buen rendimiento en todo plantel hay jugadores que arrancan con una ventaja sobre los otros en el tema de la titularidad y después las están sosteniendo con buenos rendimientos y el suplente viene haciéndolo bien los chicos que bajan la tercera lo están haciendo bien muestran el querer estar y seguir en el plantel porque faltan pocas fechas y ya nos tiene que terminar el torneo con protagonismo como lo hicimos al inicio después de pasar un momento de eso sobre ¿cómo lo está mostrando Maxi en el día a día siempre hablás del grupal pero no es el goleador no es el mundialista conocemos su currículum y hace algunas semanas estaba la sensación de que no apuntaba al cuerpo técnico sino tal vez a la parte dirigencial o cuestiones personales reconociendo propuestas de otras instituciones de cambiar algunas cosas para poder seguir ¿qué opinión al respecto? ¿qué expectativas de poder contar con Maxi en 2015? ¿cómo lo analizás como entrenador? no veo a Maximiliano jugando en otra camiseta que no sea daño no lo veo a él no lo veo a a Escobo no lo veo a Otari nosotros vamos a sufrir el grupo de futbolistas va a sufrir una gran baja que es el vestido de Lucas y esa bandera la tiene que dar una posibilidad bueno Gustavo dijiste recién que el objetivo es la Copa Sudamericana pero bueno si le ganan la defensa van a quedar si no me equivoco a 6 puntos de River faltando 9 en juego si se ilusionan con que los de River como van entre ellos por ahí pierdan puntos y si River tiene punta fideal se puede arrimar en la última fecha con una chance de perder el campeonato la ilusión es y el desafío es jugar 60 minutos al nivel que jugamos los 45 iniciales de Tigre y el segundo tiempo de San Lorenzo el resto vendrá solo pero hoy la meta que tenemos es seguir jugando con la intensidad que lo hizo el equipo en el segundo tiempo con el equipo contra Lorenzo el primer tiempo contra Tigre llegando con mucha gente al área teniendo un montón de tiros 6 creo que fueron 6 tiros frontales al arco nunca nos había pasado durante ni estaría como entrenador y hoy por hoy le apuntamos a eso el viernes a la mañana al mediodía cuando volvamos de Buenos Aires veremos como están los jugadores y armaremos el mejor equipo para ganar de Arsenal hoy nos dedicamos al partido a partido el otro día tras el partido dijiste que tenés contrato por todo el 2015 pero que escuchás y leés algunos rumores sobre lo que puede ser tu continuidad y demás si estás hablando con los dirigentes si estás proyectando ya lo que viene o te focalizás en lo que resta este torneo yo pienso en el partido de de agencia y justicia poder darle continuidad más allá de la suspensión de casco a un mismo equipo que eso no va a hacer que el equipo vuelva a jugar bien y otra consulta si a Mateo ya lo pensás para el año que viene y qué vas a hacer con Ponce lo que ya sumó minutos en reservas y qué chance fue algún partido en primera si a Diego le cabe lo mismo sacando la gravedad de las lesiones lo que que eso es un un error que convirtí yo a Diego lo tenemos que acompañar en este momento lo mismo que estamos haciendo con Lucas y si lo mismo que me pasa con lo que dije de Maxi de Escob no veo a Diego en otro lugar que no sea Newell y Diego fue es parte importante de Tlandel fue un jugador clave en el muy buen momento del equipo durante mi asunción como entrenador vino de un proceso de lesión él entró al equipo permaneció y lo perdimos si hasta que recuperamos a Raúl tuvimos que hacer debutar a Iván digo Raúl está bien pero si digo ojalá podamos en el inicio de la pretemporada contar con él porque es Mateo Gustavo decís ay perdón si ese quien va a sumar 60 minutos de partido en reserva con defensa la idea es que juegue 60 más con Arsenal de local y después de Arsenal tenerlo en el grupo si todo está bien y él no corre ningún tipo de riesgo físico tenerlo considerado para el grupo de jugadores a disposición para concentrar y estar en el primer equipo Gustavo Gustavo recién dijiste es un error que cometí yo no no en no decirle en no en no decirlo públicamente lo que dije de Lucas no no yo nunca privilegio me imagino para donde le digo la pregunta no 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 que quizás lo pensaba que como jugó un par de partidos infiltrados por esa lesión por esa situación después lo perdiste el resto no no yo siempre privilegio la salud física de los jugadores ante lo que pueda pasar en un partido tengo absoluta confianza en los reemplazantes más allá de que hay jugadores picantes importantes de apellido y de rendimiento que a veces hasta uno cuando prepara un cambio los deja un tiempo más en gancha porque sabe que algo pueden hacer por la jerarquía pero no no con el tema de Diego uno siempre privilegio la salud física de los jugadores ante el bien grupal si no estaba Diego estaba Raúl teníamos variantes para jugar le hicimos debutar a Iván porque confiamos en lo que tenemos obviamente que creemos la versión oficial de la lesión la informamos al hincha le cuesta creer que se pierde un jugador medio torneo por una ampolla o lo que se informó en su momento por tu experiencia no como entrenador pero de tantos años en el fútbol ¿te parece una rareza esto que le pasó? ¿o crees que es común corriente lo viste en otros equipos te ha tocado lesionarte de esa forma? son cuestiones ajenas a mí yo me dedico a entrenar en campo pero después hablamos con Juan y pasó ahora lo que tenemos que hacer es recuperarlo que esté de la mejor manera acompañado los jugadores viven de jugar y de entrenar y estar afuera más allá del dolor físico hay dolores de otras cosas que te duelen más que el dolor de la lesión entonces estamos todos a disposición de él y acompañándonos lo que pasa que lo que sufre cada jugador lesionado lo sabe para dentro Gustavo dio la sensación el domingo que este New Wells está muy cerca de ser el ideal que podría proyectarse para el año 2015 obviamente sacando la baja obligada de Bernardi y el regreso de Mateo la pregunta va apuntada hacia la proyección tuya y los dirigentes ¿le vas a pedir a los dirigentes que hagan el mayor esfuerzo para mantener esta estructura para el año 2015 teniendo en cuenta que se puede jugar campeonato y copa? ¿cómo que me parece le contesté a Aníbal o a Germán? nosotros tenemos que ganar el jueves con defensa después hay que ser muy respetuosos de todos los jugadores que están en el plantel intentamos darle a todos más allá de las edades competencias tanto en primera o en reserva a veces pueden ver que los bancos de suplente cambian el 50% por un tema de la rotación porque vemos que más allá de la necesidad del equipo el esfuerzo que hacen y las ganas que muestran en el día a día que para mí eso es gravitante en el armado de los bancos y después nos queda un montón de tiempo por ganar gustavo gustavo como dijiste recién hasta la fecha 8 estuvieron invictos nunca te excusaste pero las lesiones fueron un mal que padeció Newell durante todo el campeonato yo te quiero preguntar qué porcentaje le atribuís a la recuperación de los jugadores que se caen por decirlo de alguna forma a esta levantada Newell ¿qué porcentaje lo ponés para que el rendimiento haya sido mucho mejor del crédito de esta parte y además los resultados? Pongo la vara alta en los jugadores que los reemplazaron después todo jugador que vuelve de una lesión necesita ritmo de competencia y los jugadores en el ritmo lo agarran entrenando pero después la máxima expresión del futbolista es el partido y el correr de los partidos va a dar que los jugadores terminen el año en un muy buen nivel como el que están demostrando en estos partidos a veces las lesiones te llevaron a ponerlo y en otros casos no como el de Tevez jugó porque vos lo veías para estar los objetivos podrían haber sido otros pero que a ver qué tranquilidad o qué gusto o qué orgullo te dará cuando termine este año pensar en Silva en Bustamante en Tevez en que Seuqui en Enroquigueroa y no sé si me escapa hasta alguno más lo dije y lo repito a veces tengo un excesivo fanatismo por jugadores de visiones inferiores porque los categoría 93 a los categoría 96 los entrené y más allá de que esto es un escenario completamente distinto porque el día a día acá es completamente distinto para mí y para los chicos que subieron porque las publicaciones son totalmente opuestas uno sabía que estaban en la altura en todo sentido no sé si hay que ver si hay algún tirón de oreja hay que pegarle que podían responder porque la estructura sólida del grupo estaba conocida de estar afuera y andar cinco años y medio acá en Bellavista qué clase de personas había en el bander y de qué clase de futbolista lo veía desde hace un montón de tiempo desde la tribuna y lo veía entrenar porque durante la época de Gerardo cuando entrenaba cuando entrenaba en el otro día y yo trabajaba en misiones inferiores venía a verlos entrenar siempre supe y estuvimos convencidos de que iban a tener un grado de llegada con los jugadores más grandes que los jugadores más grandes se los iban a cargar sobre las espaldas y los iban a llevar a conducir y yo lo único que tenía que hacer con mi gente es el tirón de orejas que te llevan la tirada cuando alguno hacía alguna cosa que no hacía normalmente cuando nos entrenábamos en inferiores porque para ser un futbolista profesional no se me ha tenido que jugar bien sino hay que reunir otras condiciones en el día a día positivamente entonces uno trabaja todos los días acá y entra a los jugadores para mostrar un equipo competitivo fecha a fecha y el día que me toque ir que nos toque ir a nosotros haberle dejado algo al club y yo no le regalo nada a nadie pero hoy los chicos están en el plantel están en una competencia y tienen el mismo grado de responsabilidad que Rodríguez que Tevez Bernardi que Bustamante después los grandes se cargan la responsabilidad solo o de experiencia que tienen pero este es un equipo y ahí sí tiene que funcionar y mientras me toca a mí ser el entrenador no haciendo debutar a cuatro de un solo tiro pero yo estoy convencido que hay jugadores en divisiones inferiores que pueden acoplarse y antes de elegir traer un jugador X busco y doy vuelta y hablo con el flaco hablo aquí con Carlitos Pizerni hablo con los entrenadores los viejos no voy a jugar todos los fines de semana priorizo lo que tenemos acá dentro Gustavo una consulta con respecto a Diego Mateo que bueno hablaste bastante no sé si entendimos mal nosotros o si esta lesión prolongada puso digamos en duda su continuidad para Darío no lo asocié a lo que me preguntaba Germán de las ofertas que podía tener Maximiliano no me veo esa clase de jugadores en otro lugar que no sea este no digo por la versión prolongada quizás este no no sé qué pero bueno no 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 bien naturalmente Gustavo de 24 puntos la posibilidad de llegar a 36 quienes creen que son los rivales para el objetivo de ustedes de la lucha y con cuánto pensamos allá de que quieren sumar los 12 que podrían alcanzar el objetivo vamos por llegar a 27 es jueves el sábado nos sentaremos hablaremos y iremos por los 30 pero hoy vamos por 27 gracias 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 Gracias.